Es evidente cuando un equipo pone todo en la cancha, se nota en su energía, gane o pierda. Pero ¿cómo se hace para medir la energía en un partido de hockey? ¿Es esto posible? Biomecánica y física al servicio de un buen córner corto. ¿Fuerte y abajo o suave y a colocar? Me preparé toda mi vida para ser el deportista perfecto. Cultivé mi físico. Observé todos los deportes y estudié sus secretos. En la cancha y en los libros. Consulté a los especialistas. Me obsesioné con todo lo que pasa mientras se practica un deporte. La física y las probabilidades. Y me convirtí en un referente. Mirá este pibe. 22 metros. ¿Cuánto pesa esa bala? 7 kilos, 260 gramos. ¿7 kilos? El peso de la bala de cañón que tomaron los ingleses para reglamentar el deporte en 1857. Sí, ganó, ¿eh? La ciencia y el cuerpo al servicio de un objetivo. Entender. Soy Marcelo Mazzarello. Acompáñame que juntos vamos a hacer una jugada de laboratorio. La ciencia y el cuerpo al servicio de un objetivo. La ciencia y el cuerpo al servicio de un objetivo. El cuerpo al servicio de un objetivo. ¡Gracias! 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 Pero no creo que le sepas pegar a la bocha. ¿Eh? No, no. ¿Querés que te damos...? Dame. Dame acá. Pásame. Cancha. Ah, voy de nuevo. Muy bien. Pero qué buen tiro, Marcelo. ¿Viste? Yo le puse chapa a retegui. ¿Y vos dónde aprendiste a jugar de hockey? Bueno, vos aprendiste de chiquita porque te lo enseñaron, lo hacés naturalmente. Pero yo lo aprendí estudiando la energía. ¿La energía, Marcelo? ¿Pero de qué me hablás? Por supuesto. Todo tiene energía. El tema es cómo administrarla. Por ejemplo, este palo tiene energía. Pero no tiene la misma energía acá que si lo pongo acá, que si lo pongo acá. Porque el palo aumenta su energía cuanto más lejos del piso esté. Aunque no lo muevas. Aunque no lo muevas. Eso se llama energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria está compuesta por tres factores. La energía potencial gravitatoria depende de tres factores. La masa del objeto, en este caso el stick. La altura a la que se encuentra. La aceleración de la gravedad. Para el estudio de este caso, la aceleración de la gravedad se considera constante. 9,8 metros por segundo al cuadrado. En este caso, la masa también es constante. Por lo que la energía potencial gravitatoria depende, entonces, de la altura a la que tengamos el palo. La energía potencial se transforma en energía cinética, que es la energía de movimiento, que es la que permite impulsar la bocha. A medida que el palo empieza a bajar, pierde energía potencial y empieza a ganar energía cinética, igual que las tiras tubos. Entonces, supongamos que esta es la energía cinética y esta es la potencial. Una baja, la otra sube. Y al revés. Por eso el golpe más potente es cuando iniciamos el movimiento en un punto muy alto y lo terminamos casi llegando al pitch. Ah, pero que interesante. Soy increíble. ... ... Ahí la energía cinética es muy grande y se transfiere toda a la bocha Ah, ¿sí? Dejame probarlo A ver Vamos Tomá, uno a uno Bueno, sí, pero sin arquero cualquiera lo hace Bueno, dale, vamos, andá, ponete que te lo hago vos Andá al arco Ey, 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 ey Escuchame, te voy a dar ventaja Me voy a quedar adelantado Muy bien Entonces te la voy a tirar de emboquillada, ¿puedo? Sí, podés, pero con una condición Tenés que pegarla a la misma velocidad y llegar al mismo lugar Ah, no, no vale O sea, para pasarla por arriba tuyo yo le tengo que dar más velocidad Nunca podés llegar al mismo lugar con la misma velocidad Hay dos maneras de pegarla a la misma velocidad y llegar al mismo lugar con distintos ángulos Nah Sí Y es fácil calcular ese ángulo Porque son ángulos complementarios O sea que los dos suman 90 grados Si sumaran más de 90 grados le estaría pegando para atrás Si vos querés hacer el gol por encima de un arquero adelantado Vas a pegarle a la pelota con un ángulo suficiente para que el arquero no la tape Pero si querés pegarle por abajo Vas a llegar al mismo lugar con la misma velocidad de salida en el disparo Solo cambiándole el ángulo La diferencia va a estar en la altura que gana la pelota y en el tiempo que tarda en llegar Pero la bocha va a caer en el mismo lugar No me creías, ¿no? Tenías razón ¿Viste? ¿Qué cobró? Me parece que cobró un córner corto ¿Puedo decir? Bueno, un córner corto se genera en un partido de varias maneras Pero básicamente con una infracción dentro del área Producto de un pie de un defensa Producto de un quite agresivo del defensa Por obstrucciones, por bochas que se levantan de un defensa o del arquero Se puede generar de muchas maneras Y afuera del área, de la misma manera Un pie intencional afuera del área genera un córner Un palo demasiado agresivo que corta el contraataque o el ataque a un rival Es considerado por el árbitro un córner corto Hola, soy Carla Rebecki Jugadora de Las Leonas y del Cruce de Buenos Aires El córner corto es una jugada muy importante Creo que a día de hoy es un arma que define el partido A nivel internacional sobre todo Creo que se nota mucho en un partido Un equipo que tiene un muy buen córner corto Es un equipo que seguramente esté peleando alto Bueno, vamos que esto tiene que ser gol Sí ¿Servís vos y arrastro yo o al revés? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo Vos sos mujer, yo soy varón ¿Pero cómo que no? Si el movimiento es el mismo Ah, sí, pero mira Un córner entre una mujer y un hombre tiene sus diferencias Tiene más efectividad Un córner en varones que en mujeres Si me remito a los últimos Juegos Olímpicos Al último Mundial Es abismal lo que pueden generar los córner cortos Los hombres con respecto a las mujeres Igual hay partidos en que quizás un equipo femenino Tira cuatro córner y mete tres goles Y hay partidos que los varones tiran seis córner y meten uno Pero la estadística general es que en varones La efectividad en el córner es mucho más alta que en mujeres Y la verdad que es una técnica que lleva bastante tiempo También hacerla bien es bastante complicada Parece tal vez fácil cuando uno lo ve y dice Uy, qué fácil que sale Pero realmente la práctica lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo tirar bien Tienes que entrenar mucho, muchas cosas distintas También, sobre todo de fuerza Porque es una técnica que necesita mucha fuerza Así que tenés que entrenarla bastante en el gimnasio Y obviamente muchos ejercicios específicos La técnica más utilizada en los córner cortos es el arrastre La diferencia entre un push, flick y un arrastre Básicamente un push es lo que se utiliza en toda la cancha Un push es simplemente una técnica de pase El flick es un pase que se utiliza en el hockey Pero es aéreo Puede ir por arriba la cabeza Y puede ir a distancia de 10 metros hasta 70 metros Hay jugadores que pasan la pelota de flick Desde un área hasta las otras 25 yardas Y básicamente el arrastre tiene diversidad de técnicas Comparado con otras técnicas creo que es mucho más difícil Realmente no sé por qué es tanto más difícil Porque creo que combina muchas cosas particulares Específicas dentro de la misma técnica Que hacen que sea más complicada Que por ahí hacer un push o una barrida Por eso lleva mucho más tiempo de entrenamiento Y de perfeccionamiento sobre todo Bueno, ahora vamos a hacer tres ejercicios previos A la técnica pura de arrastre Los tres ejercicios son simplemente para ir desarrollando De temprana edad 12, 13 años La técnica de arrastre Bueno, acá vamos a ver Primero una técnica muy sencilla de rodilla al suelo ¿Qué es lo que busco? Busco que estén arrodillados Y que hagan Lo que sería una especie de arrastre flick Utilizando el cuerpo La esencia de un arrastre es utilizar el cuerpo Y no solamente la fuerza de los brazos El segundo ejercicio que vamos a hacer es La técnica de arrastre completa Pero con un banco Quiere decir que no hace falta agacharse El problema del arrastre es Que al estar la bocha en el suelo Cuesta un poco sacarlas del suelo Entonces vamos a hacer un ejercicio básico Con un banco, con una mesa Pueda ser utilizado para mejorar la técnica de arrastre El ejercicio 3 Es la mezcla entre el push y el flick Una vez que entrenamos el push separado El flick separado Lo unimos Y entrenamos el push flick Que va a ser el último ejercicio previo A meternos directamente en el arrastre Bien agachada Muy bien la rodilla al suelo Muy bien, te queda una Bueno la etapa 1 es poner el pie diagonal Cerca a la bocha La etapa 2 es el ida y vuelta Que va por el palo El ida y vuelta Que yo llamo a un ida y vuelta Lo que es llevar la pelota Para adentro del palo Que llamo a ida Y la vuelta es el tiro en sí mismo La etapa 3 es el cruce de la pierna por detrás Y la etapa 4 es la terminación que tiene muchas partes El efecto látigo es una disminución de la velocidad antes de la ejecución Y esto produce que en el momento del tiro salga un efecto potente Sinónimo cuando yo lo enseño como el juego de la toalla Cuando la tirás suave y la devolvés Y como que te hace ese Latigás ese Ese Picazo en la pierna que duele Bueno ese es un poco El efecto látigo yo considero que es el paso más difícil Que puede haber en la evolución del arrastre Quien tenga el efecto látigo Es el que va a conseguir un poquito más de violencia en el tiro Que no tiene que ver con la fuerza Si no es más bien técnico el efecto látigo Pero básicamente esas son las cuatro etapas más importantes que tiene un arrastre Bueno esto fue el arrastre Que es una técnica de los corners cortos Espero que les haya gustado y que les haya servido Un saludo para Marcelo Mazzarello Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Conclusión Hay que focalizarse en el efecto látigo del stick Previo a la aceleración final Ah bien Entonces ahora ponete que te tiro Si, si a eso vinimos No Matador, ¿eh? Uy, muy muerta Buen partido Estuvo bueno Tomá Gracias Pero necesitaríamos un destapador Siempre la ley del menor esfuerzo, ¿no? Ay, bueno Para todo hace falta palanca acá Pero Marcelo, ¿de qué hablas? Te pedí un destapador nada más No, está bien Pero digo, el destapador es una palanca De la misma manera que el push que usaba recién para tirar También es una palanca Yo no encuentro relación entre el destapador y mi tiros al arco Lo que quiero decir es que son dos palancas Las palancas las usamos para facilitarnos algún trabajo O sea, para hacer menos esfuerzo Para mover un objeto que de otra manera no podríamos Las palancas están compuestas Por la barra y el punto de apoyo Aparte involucran a la resistencia Que es el objeto que queremos desplazar Clarísimo Ah, sí Sí El ejemplo más común que tenemos de palancas Es el sube y baja Por favor Muy bien, a sus marcas ¿Ves? Esta es una palanca de primera clase Con el punto de apoyo en el medio La resistencia Y el esfuerzo en los extremos A ver, probemos cómo funciona Pero igual no le encuentro relación con mis tiros Pero cómo que no Es el mismo tipo de palanca Fíjate Un poco más despacio Que me da vértigo ¿Qué pasó? Un pequeño viaje Bueno, lo que te quería decir Es que el destapador es una palanca de segundo grado Con el punto de apoyo en una punta La resistencia en el medio Y el esfuerzo de este lado Toma ¿Ves? La carretilla también es una palanca de segundo grado Ah, sí A ver, déjame ver Carretilla Venga Carretilla A ver Si me quedó claro El punto de apoyo sería la rueda La resistencia a la carga Y el esfuerzo en las manijas ¡Excelente! Muy buena alumna Yelen Te felicito Bueno, y ahora me gustaría saber ¿Cuál es la de tercer grado? Ah, te picó el bichito de conocimiento, ¿eh? Y sí, es que mañana tengo entrenamiento Y me quiero hacer la canchera con las compañeras Excelente, excelente Encantada No, no, no Qué encantada Te estoy dando una palanca de tercer grado El brazo humano Mirá de vos En las palancas de tercer grado El punto de apoyo está en un extremo La resistencia en el otro Y la fuerza en el medio A grandes rasgos Estas palancas se utilizan en muchos deportes El arquero de fútbol para sacar con la mano El lanzador en el béisbol O el tenista cuando golpea la pelota En todas El punto de apoyo sería la articulación del hombro La fuerza está en los bíceps Y la resistencia en la pelota Entonces, como dijo Arquímede Dame un punto de apoyo y... Meteré tres bols de córner corto No, y mover el mundo Seguimos Que ya recuperé energía Y tengo mucho para transferirle a la bocha Bueno, no siempre es transferirle, viste La energía a la bocha Hay veces que hay que absorberla Cuando vos recibís un pase fuerte Dentro del área, por ejemplo Tenés dos opciones Si dejás el palo flojo Y acompañás un poco el recorrido de la pelota La dominás Dejás la pelota pegada al palo Es decir La energía cinética que traía la bocha Es absorbida por el palo y tus brazos Será lo que se llama un choque plástico Que es cuando los objetos quedan unidos En cambio, si dejás el palo Y los brazos rígidos y firmes La pelota rebota Porque no toda la energía es absorbida Solo se pierde una parte Y la pelota desvía su trayectoria Cuando dos objetos chocan Y se pierde algo de energía En forma de calor, deformación o sonido Se dice que el choque es inelástico Si no hay pérdida de energía Se lo llama elástico Bueno, pero entonces ¿El material del stick también tiene que ver en todo esto? Sí, por supuesto Hay jugadores que usan el palo reforzado con Kevlar Pero eso mejor te lo explica mi amigo ¿De qué amigo me hablás? Aquí, que está allá Ah Como bien decía Marcelo Los palos y las características Los palos han evolucionado a través de los años Los primeros palos eran de madera Después pasaron por la fibra Por el Kevlar Las diferencias son sustanciales En los primeros palos de madera La vibración la absorbió el sujeto Los palos más nuevos de Kevlar laminado Las absorbe el palo Lo cual le permite tener mucha más flexibilidad Tanto longitudinal como sobre la rotación axial Lo que le permite tener una mejor velocidad de salida Y un mejor control de la bocha Para que el momento que sale junto con la torsión Podamos cumplir con el objetivo más importante Que es meterlo en el lugar del arco de Kevlar ¿Te quedó claro lo de los palos? Sí, perfectamente claro Debo reconocer que la imagen que tenía de vos Ha cambiado completamente Bueno, lo que ha cambiado es el hockey Porque el hockey que yo jugaba Sobre césped Sobre la verde gramilia Era distinto a este césped sintético No sé si llegaste a conocer Ah, sí, sí Verdaderos césped, ¿no? ¿De las matitas? De las matas De donde te rompías las piernas, digamos El 코 average también le va bien ¿De las matas De las matas Del pueden tener ¡Cece% De las matas De las matas ¡Cece% De las matas Una elefix ¡Cece% De las matas De las matas Gracias por ver el video.